SANTO FUACO Pues ven, ven, vente conmigo, pues ven, ven, vente conmigo, pues ven, ven, vente conmigo, pues ven, ven, vente conmigo La están volviendo, los vagos están bailando, con mi reggaetón no te siento asarpado, recién llegamos, tanto disfrutado, una villera suena a todos lados A tu guacha, toda de la tanga, lluvia, turra, bolacha y colorada, también las casadas, las que se quedan hasta las seis de la mañana Tratamos la alegría, ritmo de mente, la puta está empezando, ininteligente, porque te entrego lo que buscas tú, fuego y calor hasta que salga el sol Cu last zip y chu, roba cari con el pelo, estamos ganando, saldamos su mano, hasta que dejes el teatro, quieres caparte de regarlo que pasamos un buen rasgo Vamos a mi casa, que empieza la joda 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 SANTOS FUACO Tinto una jorda loca y pata fuerte y coja Ay, chichinoso, boca, noche de este Quiero contigo liberar el este Ay, voy pa' decirte al oído pues Ven, ven, vente conmigo pues Ven, vente conmigo pues Ven, vente conmigo pues Ven, vente conmigo pues Los vagos están bailando Con mi reggaetón no te sientas arpado De si llegamos, tanto disfrutado Tumba y llena, suena a todos lados A Chihuahua, toda de la tanga Lluvia, turra, pobrecha y colorada También la casada Las que se quedan hasta la cera bañara Ganemos la alegría, ritmo de mente La fiesta está pesando, es inteligente Vente conmigo lo que buscas tú Fuego y calor hasta que salga el sol La gris y yo, roba, tal y con el tiro Estamos ganando Estamos sumando Hasta que deja el teatro Y es capaz de desligar lo que pasamos todo el rato Vamos a mi casa que empieza la joda Vamos a mi casa que empieza la joda